Hola, muy buenas a todos chavales, siguen comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Skylanders Swap Force. Vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos. La verdad es que ya nos queda rescatar al último elemental, ya va quedando menos del juego. Pero bueno, vamos a ver que bonificación nos dan hoy. He puesto un poquito de Ninja Stealth Elf, porque va un poquito retrasado respecto a los otros Skylanders. Aparte es uno muy bueno, de verdad. Échales la zarpa a las riquezas con Scratch, mientras disfrutas de tu bonificación de oro de hoy. Perfecto, pues vamos, tenemos Scratch ya por aquí. Y como siempre, la verdad es que el sombrero, este es el sombrero que más me gusta y el que mejor le queda a los Skylanders que tengo, la verdad. Aunque el de Hoodloop también le queda bastante bien, todo se ha dicho. Vamos a conseguir unas poquitas monedas. Con esta muchacha. Y bueno, como siempre, pues se hace esto. Este ya lo hemos hecho varias veces, de hecho. Vamos allá. Ahí estamos. Shockey Ball conectado. Tengo tres rayos, como siempre. Y bueno, conseguimos unas poquitas monedas, que además tenemos bonificación. Y nos van a ir bastante bien para poder subir a... A este... Skylander. Aunque si es verdad que este lo tenía mejorado. Oh, qué velocidad, me encanta cómo saltan. Ok, la verdad, si soy sincero, no me acuerdo cómo se hacía la habilidad. Todo se ha dicho. Así está, ahí está. Tenemos que usar el círculo. Eh, por cierto, hay un regalo ahí atrás, eh. Aquí lo tenemos. Vamos a ver qué hay. Pues tenemos nada más y nada menos que un mapa del tesoro. ¿Parece ser eso? A ver... Ventisca Dulce. Juega en esta misión de bonificación de madriguera de madera. Bueno, luego vemos cómo se activaría eso. Vamos a hablar con Salfin. Vale. Vale. Así que vamos a por el pez gordo, eh. La gran enchilada, el canijo responsable del mal. Esto va a ser genial. ¡Bum! Si evitamos que Caos malignifique al antiguo espíritu del árbol, conseguiremos detenerlo. Nos iremos cuando tú digas. Pues nos vamos ya mismo. No vamos a perder el tiempo para rescatar madriguera de madera. ¡Atención, trolls de fuego! Yo, Caos, llevo demasiado tiempo tolerando la incompetencia de mis secuaces. ¡Pero eso se acabó! Esta es vuestra oportunidad de demostrarme a mí, vuestro glorioso líder, que no sois los inútiles absolutos que estoy seguro de que sois. Prestad atención... Todo el mundo pasa de él. Este es vuestro objetivo. La antigua espíritu del árbol. Debe ser capturada a toda costa. ¿Me oís? A ver... Esa escoria de Skylanders intentará deteneros. Así... Pero... Gracias a mi inabarcable genio... Habéis sido equipados con esto. ¡Juego malignificado! Lo usaréis para empujar a la espíritu del árbol hacia mi trampa. ¡Y asegurar la victoria definitiva! ¡Oh, no os molestéis en volver! ¿Vale? ¡Vale, señor Kahn! ¡Vale, la victoria! ¡Sí! ¡Victoria! ¡Abrid la trampilla! ¡Dorf! ¡Ah! ¡Vaya paracaídas! ¡Ah! Señor, ¿seguro que el plan funcionará? ¡Claro que funcionará, majadero! ¡Tú asegúrate de cumplir tu cometido! Mientras tanto, voy a dirigir personalmente esta operación. ¡Un momento! ¡Eso podría ser peligroso! Bien. ¡Se nota! ¡El árbol está en peligro, Flynn! ¡Caos quiere quemar todo el bosque! ¡Seguro que los Skylanders no van a permitir que le ocurra nada a la señora árbol! ¡Vale! ¡Vamos a parar y ayudarla! ¿Qué estoy diciendo? Bueno. Ya podemos empezar a manejar. Vamos a ver. ¿Pero esto qué es? Empezamos con un buen tesoro al principio. Me encanta cuando los escenares son así en plan verdes y de muchos colores. Me encanta. Bueno, pues Skylanders de magia. ¡Hotlob! ¡Ven para acá! ¡Eh! ¡Un momento! Ahora que lo pienso... Vamos a hacer una combinación... ...buena. Porque la verdad... ¡Uy! He cogido un... ...un muñeco del Disney Infinity. Esperar. A ver. Vamos a ponerlo así. Porque la combinación de los minions me mola un montón, tío. ¡Hotlob con... ...Rubble! ¡Vamos a estirar las plumas! ¡Rauser! ¡Vamos allá! El ataque a distancia de Hotlob con los minions de Rauser me puede gustar mucho. Puede estar muy bien. ¡Qué bien que los Skylanders estén aquí! ¡Esos trolls están por todas partes! ¡Cuidado! Es un bombero. ¡Hay que apagar el incendio de la puerta antes de que se propague! ¡Sigue la manguera hasta la bomba y conéctala! ¡Y no puedes hacerlo tú! ¡No hay tiempo que perder! ¡Eres bombero! ¿No puedes girar tú la manivela? ¿En serio? Vale, que es un juego y se supone que lo tengo que hacer yo. ¡Mira un perre que tronco! ¡Pero, joder, tío! ¡Chopi Floripondio! ¡Gigi! Bueno, como vienen de estos... ¡Vamos allá! Esto está roto. Venga, ahí estamos. La manguera está un poco defectuosa, todo se ha dicho. ¡Ah, qué bueno! Se apaga con globos de agua, tío. Hay un perrete, hay un dálmata ahí al fondo. Vamos a ver qué podemos hacer. Por cierto, esta convicción me gusta mucho. De hecho, es que el diseño me gusta bastante. O sea, los globos tienen temporizador. Pues nada, vamos a pescar un poco, ¿no? ¿Qué es lo suyo? En medio de un incendio te pones a pescar. Vale. Te doy con las anguilas, como siempre. Vale, es verdad. Que maldita sea. Vale. Ahí estamos. Que maldita sea. ¿Quieres picar? Otra vez. Me pone muy nervioso. ¿Estás anguilas? Ahí estamos. ¡Ézcalo ahí! ¡Línea! Vamos allá. A ver. Ahí estamos. ¡Vamos! 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 ¡Bien! Y ahora el otro. ¡Ay, llegaré! ¡Ay, maldita! Maldito pescado. Ven aquí. Ahí estamos. ¡Vamos! Bien. Hemos conseguido ya. Todos los pescades. ¡Toma, toma, toma! Además, realmente... La ninja no la estoy utilizando. Porque ya estaba mejorada también, ¿sabes? El tigre era la última que había. Supongo que esta es la zona... Es que me da muchísima rabia. A ver si la voy a liar. ¿Sabes lo que te digo? No tiene pinta, la verdad. Pero bueno, ante la duda... Vale, efectivamente. ¿A qué tenemos? Una gema de arma. De tres. Nuevos poderes desbloqueados. Bueno, pues lo mostramos aunque lo tengamos, ¿no? Sí, le llevamos utilizando desde el... Y te dan... ¿Sabes? Y te dan... Unas habilidades... Casi cuando vas... Casi cuando vas... Cerca del final del juego, ¿sabes? Pero bueno, como se supone que este juego es rejugable. Vamos allá. Hemos pescado. Hemos conseguido esa gema de alma. Vamos a quitar un poquito de algo. Ahí estamos. ¡Ay! Muy apurado, pero... He llegado. Fíjate porque realmente llegas como al mismo sitio, ¿sabes? Toma ya. Como Hull Loop tiene una habilidad bastante similar. Me gusta porque por lo menos está lanzamínimo, ¿sabes? Buenísimo. La verdad es que me gusta mucho Hull Loop en este aspecto, ¿vale? Está el gran batalla abajo. Vamos a permitir una cosa, aunque me caiga. Espera un momento. Es que quiero ver una cosa. Vale, aquí hay un poquito de... ¡Peseticas! Un poquito de oro. Déjame ver una cosa primero. Porque a lo mejor... Sí, se tiene que venir por aquí. Sí, vale. O sea que es obligatorio. Vale, vale, vale. Digo, es que a ver si me voy a dejar algo. Que bueno, aunque siempre te dejas algo. Porque claro, como siempre en todas las pantallas hay algún Skylander que... Que no tienes. Pero bueno, ya estás a altura realmente. Bueno, está allá abajo. Pero evidentemente no puedo caerme por ahí. ¡Ulo! El problema es Hull Loop, es la vida que tiene, pero bueno. Pero si subimos el nivel, pues mucho mejor. De hecho... Vale, hace falta este. Salen pescados y todo de ahí dentro, ¿sabes? Y mueren ahí. ¡Ah, gas! ¡Pobrecito! Está totalmente atrapada. Hay que apagar el fuego malignificado o se propagará. No sé qué puede pasar si las llamas la alcanzan, pero seguro que nada bueno. Debes hacer lo que haga falta para apagar esas llamas, Skylander. Si capturan a la espíritu del árbol, será nuestro fin... Nada. Pues nada, vamos allá. ¡Ah! Me deja esa moneda. A mí me lo que le ha costado romperse a ese... ¡Oh! Menos mal que no pierdo vida. Vamos a coger el Dalmat, anda. Espera un momento. Aquí. Este era el otro Dalmat. ¿Y el otro? ¿Estaba aquí? ¡Eba, no fastidies! Ah, habrá que apagar eso. Ahí estamos. ¡Oh, man! Ahí estamos. Genial, ¿eh? Los Skylanders de vida son más fuertes en esta zona. Vale, espera un momento. Eh, no puedo... Los Skylanders de magia son más fuertes en esta zona. Como llevo... No hay nada aquí para llevar aquí. Vale, aparte que no puedo subir. ¿Qué hace falta ahí? Teletransporte. ¿Hoodloops teletransporte? Bueno, era de portar luego así. Hombre, ¿qué hacéis vosotros aquí? Sí. Aunque bueno, vamos a utilizar a Rubble Rouser junto con... El Teleport. Vamos a usarlo justo al revés. La verdad, es que mola la figura, ¿eh? Rubble... Rubble Loop. Vamos allá. Rubble, una es la runa mágica esparsear la fosa interdimensional. Vale. Os acordáis de cómo ve esto, ¿no? Hay que hacerlo todo el tiro, nada más. ¿Veis? Luego hay una zona aquí. Conseguimos todo. Hay que conseguir tres más. Más de aquí. Ostras, chaval. ¡No! ¡Maldita sea, tío! ¡Qué burrada! Vamos. A ver. Está al fondo del todo. No podría haber otro sitio. Ahí estamos. Ahí estamos. Nueve de fe. ¡Vean! La primera. Ha salido muy bien. Este no me gusta tanto. Esa cara rocosa con las patas de gallina. No me gusta mucho. Pero bueno. Hemos conseguido lo importante. Pero que se caen un montonazo, tío. Porque no lo pueden poner en una zona un poquito mejor y ya está. Bueno. Tesoro legendario. Más 15 de poder elemental. Uy, pues eso está muy bien. ¡Se ha arrasado! Y a ver. Por ejemplo. Eso no puedo cogerla. Eso no está muy bien testeado. La verdad. Bueno. Vamos allá. Ya sabéis que yo siempre cambio cada vez que son más potentes unas que otras, evidentemente. Silenciosa y mortal. Silenciosa y mortal. Pero no se me olvidan los globos de agua, ¿eh? No se me olvida. Vale. Vale, me parece muy bien. Vamos a ver. Vamos a romper todo esto. Evidentemente. Gracias por vuestra ayuda, de todas formas. Bueno, ahí tenemos un taco. Lanzador de no muertos. Mira, esqueleticos. Es que un pedazo de ataque hace eso. Es buenísimo la ninja. Buenísimo. Vale. Vale. Hemos abierto la bomba. Con la manguera otra vez que está medio rota. Pero bueno. Pero recuerda que tenemos que volver hacia atrás, ¿eh? Para abrir esa... Esa puerta. Eh, tú no te libras de niña, ¿eh? Un éxito silencioso. Tú guayas. Sí, sí, sí. Os voy a destruir, vamos. Creo que estos explotan. Ay, para conseguir un poquito de experiencia, ¿eh? Que no viene nada mal. Pero a pesar de ser la que menos nivel tiene. Es bastante poderosa. Todo se ha dicho, ¿eh? Mira, hay un taco ahí. Aquí tenemos un dálmata. Dos de seis. Vamos a coger el taco. A parte de todas las monedas que había, claro. He dicho que basta ya. ¡Déjame! ¡Que me dejes! Au. Vamos a ver. Saltamos. Vale. Vale. A ver qué hay por aquí. Pues otro dálmata. Un éxito silencioso. Tres de seis. Me sorprende que estés tan cerca el uno del otro. Mira el búho. A dormir. Vaya pelos a las orejas que tienes, macho. Es que él tardaba en llegar el misil, ¿no? Te dije que no parpadearás. Uf. Menos mal que he subido nivel. Se me ha recuperado la vida. Fuera de mixta. Fuera de mixta. Fuera de mixta.